Elías Parra es presidente actual de la Asociación Nacional de Personas que viven con alguna discapacidad fisicomotora. Afirma que no se cansarán de reclamar que las calles de Moca y otras demarcaciones permitan que puedan transitar con más libertad. Es un reclamo universal. Viene el 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Y estos son nuestros principales reclamos como sector de personas con discapacidad física. Pero también tenemos las personas con movilidad reducida, personas embarazadas. Entonces, por favor, vamos a cumplir con el artículo 14 de la ley 0513 que establece que todas las ciudades deberían ser universalmente accesibles para todos y todas. En tanto que Cipriano Vargas, con su discapacidad visual, tiene más de cuatro décadas recorriendo cada día las calles del municipio de Moca, denuncia que las autoridades responsables son permisivas. El síndico dice que laven las aceras, pero usted no va a lavar las aceras y va a quitar los residuos. Andes que te ve un residuo en una casa que lo dejen que construyan. Usted anda calle por calle aquí, donde estén construyendo, y los residuos duran meses ahí. Es común que las aceras y calles de este municipio tengan obstáculos. En Boca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.